Bueno mi gente, otra vez retomando, después del campeonato mundial que la pasamos chévere con la actuación de la selección colombiana, en términos generales, como decimos nosotros en resumen, ganó el que mejor jugó, y aquí estamos retomando otra vez, esto continúa, nosotros nos gusta esto, vamos a seguir todos los lunes, dependiendo del campeonato colombiano, pero estamos contentos con volver con ustedes a mandarle la información. O sea, tenemos buenas actividades porque tenemos Copa Sudamericana, los Juegos Centroamericanos, aquí en Barranquilla, y ya empezó el campeonato nacional, vamos a empezar primero por campeonato internacional, la Copa Sudamericana. Junior Lanú, perdió Junior 1-0 de visitante, tiene que remontar en Barranquilla 2-0 para poder pasar a la siguiente ronda. Santa Fe 0-0 con el equipo uruguayo, y el equipo que arrancó bien fue el Deportivo Cali, jugó bien y goleó contra el equipo Bolívar. Entonces la tiene la posibilidad, si no se confía, de pasar a la siguiente ronda 4-0, gol de Mosquera, Benedetti, Pepe Zan, y el uruguayo Matías Cabrera, que ha dado buenas sensaciones, lo he visto jugar dos partidos muy buenos, jugador que tiene buen pie, y pienso que el Cali arrancó con todo en la Copa Sudamericana. De aquí pasamos a los centroamericanos, los Juegos Centroamericanos en Barranquilla. ¿Vamos a arrancar con quién? Con las peladas, como decimos nosotros. Las peladas arrancaron con Costa Rica perdiendo 1-0. Después hubo un partido buenísimo contra Venezuela, pero Colombia ganó 3-2. Entonces eso nos da la posibilidad de clasificar a la siguiente ronda ganando el próximo partido. Tenemos la obligación de ganar el próximo partido para clasificar. Estas son en el campeonato de las peladas. Uno ganado, uno perdido. De los pelados, como decimos nosotros, le ganó a Costa Rica 1-0. Pero arrancamos bien. Y el segundo partido contra Honduras, duro. Partido duro, 1-1. Pero eso nos da también la posibilidad de clasificar a la siguiente ronda, porque si ganamos el próximo partido, hacemos 4 puntos. En el próximo encuentro, Honduras se encuentra con Costa Rica, que es lo que está peleando el próximo pase. Pero pienso que los dos equipos están bien, con posibilidades de clasificar a los centroamericanos para buscar medallas. Normalmente, con estos equipos que se arman, son medallas de oro que se quiere, pero arrancamos bastante bien. Y ahorita nos metemos en el campeonato nacional. La segunda, como decimos nosotros, se llama ahora Liga Águila 2. La Liga Águila 2, sí señor. Arrancamos. Los equipos visitantes son los que arrancaron bien. No ha ganado ni un local, ni un local. Alianza Petrolera arrancó el primer partido contra Equidad y la Equidad 2-0 de visitantes. Arrancó bastante bien el equipo Equidad, jugando bien. Es un equipo que respeta la pelota, que tiene buenos jugadores, buen pie, como decimos nosotros. Y marcó dos penaltis. Carlos Peralta empezó también bien la temporada. Terminó bien, el goleador del equipo, y empezó bien la temporada. Carlos Peralta, el goleador del equipo. Marcó dos penaltis y le dio el triunfo al equipo de la Equidad. Segundo partido, Bucaramanga Junior. Duro, partido difícil, complicado. Bucaramanga tiene buen equipo, tiene buenos jugadores, tiene un gran cuerpo técnico, pero el Junior se paró bien y sacó un punto importante para arrancar. El Junior arrancando visitante. Yo pienso que el partido 0-0 merecido por las dos actuaciones que tuvieron los dos equipos. Nos vamos para Pasto, Río Negro. Ganó Río Negro 1-0 con gol de Rocker Caballero. Aprovechó la oportunidad y arrancó con pie derecho. El profesor Luis Bernal, como siempre, cuando le dan los equipos lo pone a caminar. Río Negro 1 con gol de Rocker Caballero. Se impuso de visitante. Nos vamos en Vigado Deportivo Cali. En Vigado, como siempre, dándole oportunidad a los jugadores jóvenes. También se identifica por jugar muy bien el fútbol, con la pelota al pie. Se encontró con el Deportivo Cali. El Deportivo Cali tiene un equipazo. Es un equipo muy bueno, el Deportivo Cali. Empezó ganando con gol de Pepe San. Pepe San se va a llenar de goles. Ya lleva dos partidos, uno en Sudamericana y uno en el Campeonato Nacional. Y ya ha marcado dos goles. Tiene jugadores como Nico Benedetti. Ahora llegó Manelli. El muchacho Cabrera, también del Uruguayo, refuerzo, juega muy bien. Se va a llenar de goles Pepe San en este campeonato. Porque tiene jugadores que tiene pase gol y los aprovecha. Y gol de Santiago Londoño. Por parte de Envigado empató faltando pocos minutos. Pensaba yo que lo iba a ganar el Deportivo Cali sobrado, pero no. Allá es difícil, es complicado. Una cancha grande. Uno a uno. Pienso que le favoreció más al Deportivo Cali. Pero un gol, un punto de visitante. Patriota empezó el local dando ventaja con Santa Fe. 0-0. Partido parejo. Sin muchas ocasiones de gol. Hicieron un homenaje a uno de los últimos grandes jugadores que ha venido del fútbol colombiano. Omar Pérez, merecido. Pero el partido quedó empatado 0-0. Y un partido bueno y emocionante. Millonario Boyacá Chicó. Empezó ganando Boyacá Chicó 1-0 con gol de Diego Valdés. Sí, señor. Se puso 1-0. Empató Gabriel Auche. El nuevo refuerzo de Millonario. Lo conocemos hace mucho tiempo. Razi después tuvo en México. Pero pienso que va a rendir en el fútbol colombiano. Que tiene un equipo bien conformado. Y aprovechó una ocasión y empató 1-1. Después Millonario desaprovecha con cada vivo una jugada de penalti. La pega en el palo. Y después marca el gol con Silva que pone el 2-1. Y terminando el partido empató Ponce de tiro libre. 2-2. Ahí va Chicó. Porque Chicó está peligrando en el descenso. Porque los dos últimos descienden. Entonces vamos a estar ahí pendientes. Y Jaguare con el 11-1. El 11-1 da un equipo bueno. Ganó 11-1-0 con Eder Stitt. Era jugador de Jaguare. Pero jugó mejor el 11-1. Tiene buen equipo. Armó un equipo para pelear arriba. Conocemos al técnico que juega muy bien en el fútbol. Que le manda un mensaje. Pero ayer jugaron muy bien. Ganaron merecidamente. Y pienso que va a ser uno de los equipos. Que va a dar mucho que hablar por el estilo de juego. Con los refuerzos que tiene. Y empezó ganando visitantes. Entonces yo pienso que estamos otra vez retomando aquí. Como dicen ustedes. Nosotros las actividades. Lo que nos gusta. El fútbol. Pero tenemos 3 campeonatos importantes. La suramericana. Los centroamericanos. Y el campeonato nacional. Que empezó bien. Faltan algunos partidos. Pero bueno. Nosotros arrancamos acá. Porque a nosotros nos falta. Nos hace falta esto. Tuvimos unos días de descanso. Pero estamos contentos con nuestro trabajo que hicimos en el campeonato mundial. Con la actuación de nuestra selección. Y aquí estamos retomando otra vez lo que nos gusta. Gracias a todos por seguirnos. Y ahí vamos. Poco a poco. Los esperamos. ¿Todo bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!